Y es que me encantas tanto, si me miras mientras casto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Que ahí estaba, repaso del episodio anterior, terminamos quintos en la clasificación para disputarnos los playoffs de ascenso contra el Burnemouth Pero este gol en nuestra casa, bueno primero la acción de penalti, cometida por Isma, donde también desaprovechamos muchísimas oportunidades Un penalti también herrado por Eric Chambi y aquí nos cobraban con Brox los fallos nuestros y se iba el partido así 1 por 0, perdimos en nuestra casa, el Luton Town, el otro le ganaba en la otra semifinal al Sheffield United 2 por 4 Y llegaba el momento decisivo, muchachos, se hablaba solo de remontada en la parte interna del camerino, en la parte interna del club Y la mentalidad era la de remontar el resultado, y claro que sí, nuestros parceritos en nuestra comunidad de Discord, en el canal del vestuario También creían en esta remontada, y así llegamos, con nuestra nómina titular para jugarnos este partido decisivo en la casa del Burnemouth Partido bastante, o el Burnemouth como local, bastante importante para nosotros obviamente Y aquí las acciones muchachos, en el minuto 7, nada más, empezar el partido, Zay de remata Gol muchachos, gol, gol, gol muchachos, gol, gol muchachos, gol del Burnemouth 2 a 0 el partido, perdón, 2 a 0 el global, 1 a 0 el partido, Burnemouth ganando No sé si estaba bien posicionado, Bry, la defensa no cerró, y a sacar de la mitad nosotros chicos Y otra opción, se viene la opción, madre mía, se viene la opción, ahí la tiene Koch Nos salvamos chicos, nos salvamos porque el Burnemouth está presionando Una más de nosotros, bueno, una más no, una para nosotros, no salía bien Rodri La recuperación excelente de Mr. Ruben, ahí la tiene Henry y regala la pelota muchachos Nerviosos, estamos nerviosos muchachos, minuto 26, pase Sote para Zedeño de Luigi Riva Vamos Anthony, ahí está, ataca donde Travers, otra vez Travers o Travers, como le quieran decir No se impedía el gol, aquí se ve cerca, se acerca, se acerca, se acerca muchachos Se acerca al Burnemouth, cuidadito con Billing, que le remata y saca donde Bry Uff, lo padecemos muchachos, 2 a 0, y la remontada para cuando Saque del córner aquí, oito hasta acción de juego Oh, que buena recuperación, no pitan falta, sale la pelota, la tiene Eric Chambi Balón para Zedeño que corre, va Anthony, pase Sote, mitad de cancha Señores y señores, solo, solo, solo Luigi Riva contra el arco Gol, gol de Luigi Riva El gigante italiano le demuestra a su equipo que hay todavía vida, que hay esperanza Muchachos, saca la pelotita rápido de la red porque quiere buscar el empate lo más pronto posible En la eliminatoria, el partido 1 a 1, pero la eliminatoria 2 a 1 a favor del Burnemouth De ojito al minuto 44, se viene el Burnemouth muchachos Se viene Rodgers, el pase a la mitad, cierra Isma porque estaba solito ahí el otro compañero Para, el compañero del jugador del Burnemouth para definir Y se quedan los últimos minutos del partido Ojito, se viene aquí Jonathan Rugo, pase Sote para Chambi Va Chambi, está en el área, viene Chambi Gol Gol del derbi, Sub Chambi también tiene afán Chambi también tiene afán de más El partido se empata, pase Sote del parcero Jonathan Rugo Corrida fenomenal de Chambi Y define para el 2 a 1 en la eliminatoria 2 a 2 en el último suspiro del primer tiempo Celebración a Ravier de nuestro 10 Apareció cuando tenía que aparecer Y así se acababa el primer tiempo, muchachos Se cree, se puede creer Pero faltan 45 minutos de infarto Los siguientes 45 minutos de juego Aquí arranca nada más 47 en el marcador En el tiempo, perdón, falta sobre Eric Chambi El árbitro dice que no pasa nada Mr. Ruben que sale por el costado con Juan José Charri Y la tira para adelante con Riva Aquí se viene que está golpeado, quedó golpeado Chambi Remata, la pelota cerquitita La pelota cerquitita La falta anterior lo dejó golpeado Chambi Remató así, por poquito se le cuela la pelota A este portero Travers No quiere arriesgar Reinaldo Llanta Se va a Chambi Ingresará Hernández en su lugar, muchachos Ojito, minuto 55 de partido Coc con la pelota Elude por aquí, va por allá Se acerca, no puede ahí quitarle a nuestro jugador Jonathan Rugo Ojito, la tiene Cristi Balón a mitad, la tiene Coco Ojito, ahí salió bien Isma Gracias Isma Pelota para Anthony Cedeño Largo, largo para que corra Luigi Riva Aquí está, aquí está Aquí está, vamos Alexio Por favor no falles Alexio Se viene Alexio Le enganché No puede ser, madre mía No puede ser, madre mía Lo que acaba de perder Alexio La individual de Alexio y la zurda Que siempre falla de Alexio, madre mía Lo que acabamos de perder Ahora se va Alexio Ayala El reemplazo El que va a entrar en reemplazo va a ser el chiquitín Saldaño, el argentino Como media punta Ahora sí sale Chambi No había salido antes Aquí recién sale Chambi Por Hernández Y se va también Ayala Ingresa Saldaño Dejo esta jugada Pasé de De nuestro jugador Riva Que lo rechazaban La pérdida es pues Jonathan Rugo Y ojito que se viene Se viene Christy Está solo contra el arco Muy rápido Isma para cerrar el camino Se viene Christy Ojito madre mía Que aquí un gol más Y nos mandan al carré Vamos por favor Aguanten Cook con la pelota La tiene Cook Balón atrás Christy Se acerca el Bornemont Muchachos Nos defendemos nosotros Ahí la tiene ahora Rogers Remata Rogers La pelota se va desviada Se acaba el peligro Minuto 67 Ahora sale aquí Ojito la pelota Que pierde Mr. Ruben En la salida Se viene Zayde El autor del primer gol Balón atrás Le queda Christy Ojito que están libres Otra vez aquí para Zayde Que quiere rematar La sacada Bien ahí De nuestro parcerito Rodri Balón para Mr. Ruben Que está golpeado En la jugada anterior Rodri que va Enre que le picaba Ahora si le cree Ahora si le cree Ahí está Pase para Enre Va hasta el final del área Ahí está Ojito El pase de Enre Está solito 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 Falla Anthony El rebote Cabeza Gol 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 Ojo al tejo La celebración En honor Para Chambi La hace Anthony Ojo al tejo Ahí para su compañero Para el número 10 Para Chambi Estaba solito Sacó el defensor Pero en el rebote Anthony Zedeño Gana de cabeza El bot patiño Quedeño Dándonos una clasificación Histórica por el momento Y se viene el sufrimiento Porque no se rinde El Borne Mof Está en su casa No se la quita nadie A Cristi Y balón en medio Saca Jonathan La envía al córner Muchachos Ahí el cambio De Upui Por Guerrero Porque Guerrero Sigue golpeado Ojito Que Guerrero Sigue golpeado Ingresa Luka Upui Minuto 80 De partido Como defensor central Una más para ellos Ojito Se mete Se mete Cristi Balón atrás Ojito Con el penal Saldaño No meten las manos Por ahí Cuidado No se aleja el peligro Viene por el empate En la eliminatoria La tiene Shering Ahí quien es Se la quita muy bien Con empujón Ahí con todo Con garra Isma Sale Anthony Anthony que va Que no lo detenga nadie Que viene Que viene Muchachos Minuto 85 De partido Casi Corre Anthony Por toda la banda Aplica Flero por favor Ante Greenwood Se escapa La entrega para arriba Arriba Que entrega mal la pelota Muchachos Y ahora si viene Billing Billing con el balón Para Saide Saide que va a ser La recuperación De Zodiacox Bueno casi Zodiacox Ahora viene Greenwood Greenwood con la pelota Ojito Se acerca al Borne Mou Quiere el empate Quiere el empate Guay de empate La manejan ellos La tiene Greenwood Balón atrás Ahí está Balón de Saide Sacá La tiene La tiene La tiene Mejor La saca Bright Ríos Afortunadamente Bright Ríos Que quema tiempo Muchachos Aguante Aguante Derby Que estamos pasando La final Sale Luka Dupuy Luka Dupuy Se toma el balón Ahí está Para quién Para Es al daño De primeras De primeras Ahí Vamos Anthony Vamos Anthony Sentenciado Por favor Anthony Gol Ojo El tejo Otra vez En honor A su compañero Chambi Que salió Lesionado Antes Y ahí está El bot Patiño Quevedeño Que para esto Vino Para hacer historia En el Derby Sud Marca El 4x1 Y A la final En Wembley Contra El rival Que nos toque Muchachos 4x1 Vamos La celebración De todo Nuestro equipo Muchachos La gente El Bornemow Que no puede creerlo Reynaldo Llanta Que saluda A su colega Y la celebración De nuestros muchachos Que no es para menos Estamos en la final De los playoff De ascenso Y ahí está Reynaldo Llanta Queriendo felicitar A su equipo Hablando de Anthony Sedeño Y de todo En general Feliz Eufórico Por esta clasificación Pero también Hay malas noticias La lesión De Mr. Ruben Nuestro capitán Con una hipertensión De rodilla Que lo tendrá 4 meses Perdón Perdón No tampoco 4 semanas Afortunadamente Son 4 semanas Nada más Pero es un mes Que va a estar fuera Y nos lo perdemos Para el partido Más importante De nuestras vidas Hasta el momento En el Derby Subs Su reemplazo Va a ser Va a ser Luka Bopuy Chicos Todo no puede ser Este Como se dice Fiesta Todo no es Corte rosa Greenwood Va a estar en el banco Ahí vamos a hacer El cambio De Reinaldoñanta Y va a ingresar En esta serie A la primera división Y esperamos que sea la primera Así que esperamos que sea Y que de ahí no nos salgamos Nunca más Y bueno Con nuestro equipo titular Chicos Vamos a jugar este encuentro Les voy a mostrar también De una vez La banca Para que se den cuenta Como va a quedar esto Y de una vez Para este partido Nuestro Nuestro capitán Va a ser El jugador Anthony Cedeño Muchachos Bueno Ahí está Anthony Cedeño El capitán Para este partido Y ahora sí La plantilla Ahí está Jonathan Rugo Ok Luka Dupuy Tiene que jugar ahí Nos va a tener que ayudar De esa manera Y la banca Como ustedes la pueden observar Muchachos Y llega el momento Decisivo de la temporada Contra el Luton Town Un equipo que nos ganó Los dos partidos En la liga El equipo de Mpamsu Y vamos a jugar En Wembley Stadio Anthony Cedeño En el calentamiento Claro que sí El destacado Por los dos goles Que ha anotado En los playoff Los dos goles Del partido Ante el Bornemouth Ese partido En el que soñábamos Con la remontada Y miren Ahí está Dividido el estadio Blancos y naranjas Para el Luton Town Y blancos y negros Para el Derby Subs and Derby County En Wembley La final de las eliminatorias De Ascensos Los playoff Es el título que queremos Pero más allá Que esa copa Sale nuestro capitán ahí Sale nuestro capitán En los temas jugadores Más allá que esa copa Lo que representa Es que estaremos En primera división Si ganamos esta final Dos semifinales históricas 4-2-4-2 Ganaron Luton Town Al Sheffield United Y Derby County Al Bornemouth Muchachos Y ahora sí Con mucho nerviosismo Va a empezar esto Ahí muestran A nuestro 10 A Eric Chambi Y a nuestros demás Parceritos Alexio Riva Unos grandes En el ataque Es el título Que quiere levantar Antony Cedeño Y todo nuestro equipo Ninguno tocó Ese trofeo Para no ir a Agafarla El saludo De nuestros jugadores Con los de Luton Town Y se va a venir Este encuentro Señoras y señores Partido para la historia Muchachos No hay más No hay mañana Es hoy Es en este momento Los de Luton Town Saludan a los árbitros Y nos disponemos Ahora sí A jugar este encuentro Muchachos Arrancó el partido Entre Luton Town Y Derby Subs Por el ascenso Vamos Qué recuperación De Chambi Por favor aprovechemosla Corra Luigi Y gana Chambi Madre mía Madre mía Pero por qué Luigi Nunca se mostró parcero Pero qué pasó Luigi Madre mía Arrancó dormido La tiene Brie La regala Brie Rodrigo en la pelota Enre le caían duro atrás Un poquito con eso Otra Bueno casi 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 Aquí viene Alexio Corra Luigi Por favor Muevasse más Más movilidad La tiene Chambi Chambi desde afuera O qué va a hacer Enre tampoco se mueve Ahí pasó Alexio Ese es Anthony Por allá está Luigi arriba La regalamos Anthony que se tira No puede La pelota de Adebayo Ese es Gumbau Cuidado muchachos El pase largo arriba Y no sé para quién la tiró Lo único que sabemos es que Braille Ríos ya tiene la pelota El balón ahora es de Isma Sale Isma Estoy emocionado de narrarles Este partido en vivo muchachos El partido que puede ser Nuestra clasificación La primera división La pelota de Rodri La maneja ahora Jonathan Esrugo Jonathan con el pase Perfecto Allá para Chambi Balón arriba para Luigi Se la sacan de chilena Desde la cara Se la quitaron de la cabeza De la cara Se cae ahí Anthony no logró meter el cuerpo Como debe de hacer Vamos vamos Isma bien Vamos Chambi Tacazo para Enre Enrique Domina Aguanta ya bien Luigi Riva Ya se metió allá Ahí está Luigi Riva Gol Aquí está la celebración Del sapito La ranita Para Luigi Riva Muchachos Gran partido En este momento Se puede soñar Se puede soñar Pase Alexio Definición de Luigi Riva Es urda Estamos ganando Uno por cero El partido Ante el Luton Town Uff Vamos a respirar Pero no vamos a confiar Muchachos Ahí está Para que celebre Toda la hinchada Del derbi Las dos hinchadas Gritando Saltando Cantando En la gradería Y nosotros acá jugando Ahora tenemos que cuidarnos Porque se va a venir El Luton Town Con todo Ahí la tiene Luigi Riva Excelente robo Parece que están Están un poco asustados ellos Pero nosotros no podemos confiar Nos tenemos que ir a por todo Tenemos que oler sangre E ir por ellos Vamos Isma La lucha ahí Perfecto Zodiacox también Ese es Alexio A ver allá quién Alexio Lo vio a Luigi El pase malito Vamos a ver si podemos salir o no Ahí está Uy la presión era nuestra Pero no pudimos No Isma Isma salió muy lejos Se viene Gumbau La pelota para Debayo Pase allá Quedó regado Rodri Baja Isma A recuperar su posición Bien Isma Bien Isma Cuidado Vamos Rodri Excelente Gracias por el apoyo Rodri Madre mía Sale Henry Henry Qué le pasó Henry Se le zapó la cadena Ahora tiene Brie Brie con la pelota Cuidado con el pase Por la mitad Ese de quienes Sigue atacando El equipo Del Luton Town Salió bien Zodiacox Arranca Alexio Arranca Alexio Un poquito Reprimido el equipo Allá está para Chambi Pero está adelantado Henry Pero eso no se la da El rugo Se la pellizcan Otra vez Chambi Excelente Allá está Alexio Se mete Chambi Se mete Chambi Se mete Chambi Se mete Chambi Y se mete Chambi Gol Ojo al tejo Muchachos Que está ganando El Derby Subs Vamos Vamos señoras y señores Las sensaciones Que quedan Al final de la liga No eran las mejores Pero estos playoffs Sacaron la garra Una temporada Excelente hasta aquí Dos a cero Ganando El equipo Del Derby Subs Al Luton Town En Wembley Por favor árbitro Acábalo rápido Madre mía Que el tiempo pase Que pase rápido Que queremos estar En primera división Ahí está bien Luigi Rivas Está dormido Al Luton Town Está dormido Al Luton Town Hay que aprovechar esto Y si queremos La revancha Por lo que nos pasó En la liga Pues vamos a por ellos A golearlos Si es posible Porque dijo el Tata Martino Cuando Rivas se puede pisar Hay que pisarlo No pudo aquí Eric Recupera tampoco Tampoco recuperó Jonathan Se viene el equipo Del Luton Bien allá Excelente Luca Upui Haciendo su labor Vamos pase Henry Ahí está Henry Chambi Ahí ya pasó Henry Chiquitito El portero Yáñez La tiene Papello Muy latino Muy colombiano Muy ecuatoriano También creo Ojo a la salida Del Luton Nos quieren Nos quieren Nos quieren Este Cómo se llama eso Nos quieren Ver la cara Ok Saliendo Jugando Y suavecito Han perdido 2 a 0 Pero bueno No pasa nada Se viene Bell Jingles Bell Jingles Bell Ojito Salga Bryce Salga Bryce Salga Bryce Atajado de Bryce Ríos Pero por qué Bryce Ya está parado Pero bueno Reclama Claro que sí Le faltó apoyo Pero excelente Bryce Ríos Corning le pegaba Uy Bryce Ríos Con sus manos De acero Ahí Nos salvamos Se viene el corner Muchachos Va a cobrar El Luton Tavon Vamos Luca Upui Que no puede Vamos Henry Por favor Saliendo Henry No la regales Muy bien Viene Bryce Ríos 43 minutos de juego Sale Bryce La pelota de Zodiacox Que llegó precisamente Para los últimos dos partidos Importantes de la temporada Ahí está Fuera de juego De Anthony La verdad no lo vi Fuera de juego Anthony reclama algo El árbitro dice que sí Está en fuera de juego Ojo Ojito Se adelanta un poquitito Vale Vamos a continuar acá En el partido 44 minutos Tenemos que mantener El arco a cero En estos primeros 45 minutos Es importantísimo La pelota de Jonathan Hemos sido más que el Luton Town Se acabó el primer tiempo Muchachos Vamos Que se puede Quedan 45 minutos Para estar en primera Muchachos Aplausos De nuestra hinchada Un poco de agotamiento En varios jugadores Pero los 11 Que saltaron al principio Saltan en el segundo tiempo También Para terminar Esta final en Wembley Los cambios Tendrán después Por parte de Don Reinaldo Llanta La tiene Jonathan El Rugo Excelente No, no, no Pensé que se podía Pensé que se podía Ojito Jonathan La tiene De Bayo Que no comencemos mal No comencemos durmiendo La tiene ahora Gumbau A la pelota para Empanzu Se vienen ellos Palona allá Ahora tiene Bale Cuidado con el palón atrás No se mueve Bale A ver, a ver, a ver Ojito La mueven La muestran Cuidado Cuidadito La presión es nuestra Ellos atacan Pero el jugador De eso La verdad Están jugando Una boludez Este jugador La perdieron La perdieron Excelente Vale Perfecto Ni siquiera saben A qué están jugando Para la final Para Anthony Aguanta Aguanta Luka Se fue la pelota Lo tenía Excelente ¿Qué? No me pinta Es esta mano Es esta mano Cobra Reynaldo Ese es Chambi A ver si Leiter Vamos 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 que se puede Respira No No me pinta No me pinta No me pinta Este trofeo Viva Viva el derby Subs A celebrar Claro que sí Con toda La hinchada Este trofeo Podrá valer O significar Muy poco Para muchos Para nosotros Es el comienzo De otra nueva historia El comienzo Que va a ser En primera división Y bueno Muchachos Ahí está Ahí está El análisis Del final de temporada Y más En el próximo episodio Disfrútense este Muchachos Nos vemos Hasta la vista Bye